Había comprado la parábola, la parábola, sí, se llama... ...y a saber cuánto has cobrado por esta parábola. Ya, pues, pero ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! ¡Gabriel! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, esto es un perfume. Bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos a ver las luces. Buenos días a todos. Vamos a ver las luces. 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 ¡Adiós! Gracias por ver el video.